Entre las 9 y las 12, Guadalajara registró rachas de viento de hasta 76 kilómetros por hora, lo que ha provocado que los vecinos de la plaza de Dávalos se hayan despertado con esta imagen. Tres troncos de medianas dimensiones arrancados de cuajo, otros tantos de menor escala y numerosas ramas que obstaculizan el paso a pie y que se encuentran sobre el asfalto. Entre los restos no retirados, una escena curiosa. El fuerte viento arrastró una bandeja hasta esta zona precintada por la policía local. Una de las 26 incidencias ocasionadas durante toda la noche en la capital que fueron atendidas por la Brigada de Jardines. El resto, producidas en la calle Francisco Aritio, travesía Nuevo Alamín, Paseo Fernández y Paraguirre o Calle Toledo. Además, fue necesaria la actuación del Cuerpo Municipal de Bomberos tras descolgarse un cable eléctrico de la calle Ferial que presentaba peligro para los usuarios. El fuerte vendaval causó el desprendimiento del toldo de una vivienda y el cartel de una gasolinera no pudo resistir. Varios vehículos sí se han visto afectados por la caída de árboles y ramas, pero afortunadamente no hay que lamentar daños personales.